Buongiorno my brother, buongiorno friendos, hoy estamos aquí con el Williams que se ve precioso en esta consola, se ve hermoso, aquí el Williams sin embargo los detalles, los detallitos se ven muy bonitos, es muy guay, vamos a ver, ahí estamos, vamos a intentar ir a toda velocidad con el Williams, el Williams es maravilloso, Dios como corre tío, el Williams en esta época me refiero, ahora es un poco raro, parece que está amaneciendo, esperemos que no, no me jodas el vídeo, yo lo quería que fuera nocturno, te imaginas una carga que empieza de noche y acaba de día, sería una locura, guau, que chulada, por Dios, este coche va a volar, yo no digo nada, ahí está ahí está ahí está, muy buena, muy buena, vamos a ver que tal nos salen estas vueltas ahí está, nosotros seguimos a lo nuestro, divirtiéndonos y disfrutando de la Fórmula 1, caballeros vamos allá, un minuto 30, guau, el Williams corre, el Williams va a superar un récord vale, frena Dios, como anda el Williams, al menos el del 2014, al menos, claramente, el de ahora no, bueno, el de ahora en rectas es un misil, en Monza, en Latifi, hostia, como anda el tío ahí está ahí está ahí está y nosotros seguimos aquí, bueno, estoy un poco calladito porque estoy un poquito cansado por la noche, igual no estoy dando el ritmo que debería así que lo lamento de antemano, chicos pero guau, estoy, estoy, me estoy emocionado, eh, con esto, grabar esto, me trae buenas vibras sí, buenas vibras, no 36, 7, guau, qué buena oye, pues sí que tengo buen ritmo, eh muy buena, muy buena carrera, la verdad qué limpito, eh oye, la verdad es que está saliéndome muy bien, eh las prácticas están ya resultando sus frutos, eh sí, las prácticas están dando sus frutos, chicos vamos estoy entre la versión de PC y esta a tope a tope, a tope, eh ya está dando sus frutos el entrenamiento, eh y eso es buena cosa sí hombre, digo yo, ¿no? o sea, ya que estoy entrenando, macho hombre ahí está ahí está, muy buena, eh bien, bien, muy sublime muy sublime y muy suave muy bien llevada la sesión hoy, eh el Williams, eh funciona bien, funciona bien, hay que decirlo es un coche muy rápido muy rápido, un minuto 36, 4 seguimos mejorando seguimos mejorando las vueltas sí, seguimos mejorando las vueltas muy buena precioso, precioso espectacular me encanta estoy embobado viendo para el mapa, eh estoy un poco embobado viendo para el mapa, eh no os lo puedo negar, ¿sabes? es precioso cómo se ve este juego, tío y en la Xbox, eh que en el PC se me ve mejor incluso, pero en la Xbox se ve espectacular, tío es espectacular este juego, eh guau, es que se ve en la Xbox es que se ve alucinante es que increíble de verdad, esa la consola lo lleva perfectamente el juego este, tío es increíble eso sí, los tiempos de carga al no ser un SSD los lleva algo más lentos sí vale, vamos a ello chulada chulada ahí está la verdad es que, a ver hay que decir que me quedó una sesión hermosamente bonita, eh y esto es gracias al Victory Age of Racing, eh lo de sesiones limpias, sí pienso que estoy en el Victory y quiero hacer vueltas limpias una y otra vez sí vale, un minuto 36, uno seguimos mejorando esto es una pasada wow y eso que, decía que no estoy en mi mejor momento o sea, increíble llego a estarlo y que soy Senna madre mía la verdad, a este ritmo ahí está ahí está, muy buena, eh tengo la publicidad de Rangstoth ahí delante en el capó del coche, ¿no? en la capota qué curioso y en los laterales también Rangstoth que maravilla de vueltas, tío estoy concentrado, lo lamento pero llevar las vueltas tan rápido hay que, requiere una concentración descomunal y la verdad me lo estoy pasando en grande eso sí, eh venga, uno no vale, minuto 35, 9 wow wow el Williams anda, eh hay que decirlo madre mía voy a dar esta vuelta y ya corto, chicos es la última la última de la sesión de momento esperemos que que no la liemos porque si no ya no sería la última quiero llevar las sesiones limpias y acabar con una vuelta limpia siempre es mis manías siempre hay que acabar con una vuelta limpia ahí está oye, la verdad es que esto es espectacularmente limpio, eh dale gracias al Victory Age of Racing gracias a él tengo esta limpieza de vuelta abrimos DRS wow, me encanta este pinche juego vale frenada llegamos a la frenada mira, es que aparte estas curvas molan porque son curvas rápidas, tío mira, mira ahí está y ahora aquí tiro hachazo del volante y metemos el coche ahí y ahora para adentro ahí está interesante como hay que trazar esa curva la verdad me recuerda también ¿sabéis a cuál? aún mucho una que hay en el Cota en el circuito de las Américas sí, muchísimo bueno, a ver es el mismo ingeniero que los diseñó los dos pero Germán Tilke así que así que bueno mucha diferencia no hay ¿sabes? vale un minuto treinta y siete por nada mozos diez minutitos ya una sesión bastante intensa y nada que nos vemos en el siguiente vídeo un enorme abrazo a todos chao chao